Al perder salí ganando Vaya ironía el destino Me llevó hasta ti ¿Quién iba a pensar que la victoria Era conocerte y ser feliz? En mi corazón como un tatuaje Llevo tu mirada y tu sonrisa Nada me hace falta si contigo estoy Y si me lo pides hasta el fin del mundo Yo contigo voy Hasta el fin del mundo Te llevaré Te lo aseguro Nadie podrá separarnos Yo te cuidaré Cada segundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Yo te lo juro En mi corazón como un tatuaje Llevo tu mirada y tu sonrisa Nada me hace falta si contigo estoy Y si me lo pides Y si me lo pides hasta el fin del mundo Yo contigo voy Hasta el fin del mundo Yo te llevaré Yo te llevaré Te lo aseguro Nadie podrá separarnos Yo te cuidaré Cada segundo Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Yo te lo juro Hasta el fin del mundo Hoy en el fin del mundo